Sobre el tema de la granada de hoy, está en plena investigación. Es una cooperativa ayacuchana que se le ha puesto este explosivo. Al menos no se ha encontrado ninguna pinta o relación subversiva con el tema, por eso que no hay mayor indicio hasta ahora de los autores, pero como ustedes supondrán, eso está en investigación criminal. La granada ha sido colocada a la una de la mañana. Hemos desplazado personal de la DIRCOTE para verificar si hay alguna relación con terrorismo. Me ha informado de que no, teniendo en cuenta que el aniversario de Tarata fue el 14 de julio del 92. No guarda hasta el momento ninguna relación con actos subversivos.